Este procedimiento no es para dejar satisfechos a los representantes de los partidos políticos. Eso se acabó. Eso es lo que ocurría antes. Por eso en 2014 se pactó que fuera el INE quien designa a los consejeros de los organismos públicos locales electorales. La idea es que estas designaciones no escondan o no sean el resultado de los arreglos políticos. Hay otros cargos en los que se necesitan ciertas definiciones políticas, pero no para los soples. Se decidió sacar de la reforma 2014. Eso por eso nosotros designamos. Y por eso claro que los consultamos y los escuchamos, pero no hacemos lo que los partidos quieren. Todos ustedes tuvieron la ocasión de presentar. Y en ocasiones lo hicieron a tiempo y en otras a destiempo. Hoy mismo aquí vienen a sacar nuevos argumentos. Sus reflexiones a las propuestas que se traen a esta mesa. Pero aquí no estamos para hacer lo que ustedes quieran, aunque algunos así lo quisieran. Aquí estamos para decidir con nuestra responsabilidad cuáles queremos que son los mejores perfiles. Así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Y saben una cosa viendo en retrospectiva, lo decía el consejero Murayama y tiene razón. Hay quienes tienen la memoria muy breve o a conveniencia, no quieren ver atrás o leen la historia según les conviene. Pero eso ya lo sabemos. Ustedes son representantes de intereses de parte. Ninguno es representante de los intereses de la nación. Ustedes son representantes de partidos políticos, partidos, posturas políticas. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, claro que los escuchamos, pues ustedes son los jugadores de la competencia electoral, pero no estamos aquí para hacer ni mucho menos designar a quienes ustedes quieran, ni para dejar de designar a quienes ustedes no quieren. Y lo que ha pasado en los últimos ocho años de historia, ya lo reconstruyó el consejero Murayama, es la organización exitosa de 330 procesos electorales, en los que el grado de alternancia a nivel federal y local ha alcanzado el 63%. Y todos los que están aquí sentados representando sus intereses de parte, todos se han beneficiado de esa alternancia. Unos más, por cierto, el que más ha sido Morena, que todos sus triunfos los ha tenido con este Consejo General en la historia, todos los que ha tenido y todos los que tiene. ¿Eso qué demuestra? Que el sistema electoral funciona y que las autoridades electorales no son las que definen las elecciones, sino las y los ciudadanos con su voto. El INE y los OPLES estamos para garantizar las condiciones democráticas en las que se realizan los procesos electorales. Quien decide quién gana y quién decide quién pierde son las y los electores, que tienen todas las garantías gracias al sistema electoral que hoy tenemos, de que su voto será respetado. Por eso, por cierto, vuelvo a insistir, aunque les duela hasta el cansancio, hasta la médula a algunos, el INE sigue siendo la institución civil que más confianza ciudadana tiene. Y eso es porque somos y ejercemos la autonomía como la tendrán que ejercer quienes designaremos hoy. Y la independencia. No trabajamos para los partidos, trabajamos para los ciudadanos, trabajamos para las reglas del juego. Los partidos, si obtienen los votos, se beneficiarán de esas reglas del juego y si no, no. Pero eso es lo que significa vivir en democracia. Ahora bien, respecto a las propuestas, me sumo a las lamentelas que han, a las lamentaciones que han hecho algunos colegas. La verdad es muy lamentable. Yo entiendo que haya quienquiera que los académicos que entienden el mundo académico como, no sé, ser propagandista o que en el mundo de la academia haya pensamientos únicos. Pues sí, pero eso es desconocer la academia por muchos títulos académicos que se tengan. La academia es pluralidad de ideas y es crítica. Por eso es lamentable que por los dichos que aquí se ha demostrado que son absolutamente objetivos y diferenciados para todos los partidos que no tienen un sesgo partidista, siquiera descalificar a una candidata, a la presidencia de Unople. Por eso es lamentable que aquí se tengan que utilizar vinculaciones, muchas de ellas chismes, por cierto. Vínculos familiares que rayan en la misoginia, como han dicho mis compañeras, consejeras y consejeros. Por eso es lamentable que se quieran construir vinculaciones de familiares y por las relaciones familias, por lo que hagan los familiares, se pretende descalificar el trabajo de quien ha demostrado en el examen, en el concurso y las entrevistas, ser apto para el cargo. Por eso, y por cierto, consejero Uquiel Espadas, yo no soy grafólogo, pero aquí tengo los dos documentos, tanto el de la primera solicitud y el de la segunda, se los voy a hacer llegar. No tiene sentido aquí enseñar las firmas. Pues yo las veo iguales. Y además, hasta donde entiendo, a mí me preocuparía una cosa, que el que hizo la solicitud y el que hizo el examen y el que hizo el ensayo no fuera la persona que está aspirando al cargo. Y hasta donde entiendo, pues ahorita se los mando para que vea y usted me vea las diferencias. Yo no veo diferencias entre ninguna de las dos solicitudes en la firma. Y aquí le han explicado a mis colegas que hay un procedimiento de resarcimiento de un error que se cumplió puntualmente en los términos legales. Y hasta donde yo entiendo a la persona que hizo la solicitud, que hizo el examen, que hizo el ensayo y que hizo la entrevista, es la que hoy se está proponiendo. Y por eso la voy a acompañar. Colegas, yo estoy satisfecho de lo que vamos a decidir, porque no deja satisfecho a ningún partido. Y eso es nuestra tarea. Vaya regañiza que le metió a todos los representantes de los partidos políticos, Lorenzo Córdoba, pero se vio claramente cómo es que se lanzó específicamente contra Eurípides Flores, después de que se quejara tanto el representante de Morena como el del PRI, Irán Hernández, de que las propuestas para los organismos públicos locales, OPLES, ya que tanto el representante de Morena, Eurípides Flores, y el representante del PRI ante el INE, Irán Hernández, pues metieron su queja ante dos candidatos que tienen vínculos con personas partidistas contrarios a lo que representan, y por eso es que Lorenzo Córdoba estalla en esta sesión plenaria y no le saca con el gusto a ninguno. Pues ya escuchamos que señaló que él trabaja para el pueblo, no para los partidos políticos. Hasta por poco le creo lo que dice en la forma que lo dice, pero pues Lorenzo Córdoba es netamente opositor, eso ha estado más que claro. Y prueba de ello es que trató de silenciar al diputado Irán Hernández, representante del PRI, cuando intentó cuestionar al PRIista por los audios de Alito Moreno, y pues Lorenzo Córdoba salió al quite a defenderlo y tratando de censurar al partido de Morena, y esta es la parte que les voy a mostrar porque la verdad se vio nefasto Lorenzo Córdoba con esta actitud que siempre toma ante el partido Morena y sus representantes. Preguntarle, hacía usted referencia al dirigente del partido que usted representa, y su confianza en esta institución. ¿Esa confianza deriva de que ustedes meten dinero ilegal a las campañas, le dan la vuelta a la fiscalización y salen impunes? A partir de esa situación, la inactividad del INE es la confianza de ustedes en la institución. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, señor representante. Perdón que se lo diga así, no está obligado a responder porque no tiene nada que ver con el tiempo, con el punto, obviamente, pero si quiere responder, adelante. Sí, consejero presidente, efectivamente no tiene absolutamente nada que ver con el tema, ni con el punto, pero bueno, ya conocemos a la gente de Morena, son groseros, no son buenos políticos, no tienen cortesías políticas, son soberbios y arrogantes, además. Sí me gustaría nada más responder que, bueno, hace el representante de Morena referencia a ciertos audios que fueron obtenidos de manera ilegal, que han sido editados, manipulados, y que han sido evidentemente utilizados para espiar y para perseguir a quien hoy por hoy es el opositor político más importante de este país. El opositor más importante del país, Alejandro Moreno. ¿Qué tal este diputado del PRI en el Consejo General del INE? Y pues tal es la defensa de este diputado que salió a decir que, lamento mucho atestiguar que en México, un país respetado a nivel mundial, el nivel de la política esté sufriendo una degradación acelerada, las instituciones un desmantelamiento voraz y la democracia un embate sin precedentes. Todo consecuencia y obra del gobierno de Morena. Hasta parece que estamos escuchando a Alejandro Moreno. Para todos nosotros es claro que se ha orquestado y desatado desde el Poder Federal una campaña de persecución política contra nuestro líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Porque no pudieron doblarnos para evitar nuestro voto en contra de su reforma eléctrica. Estas son las consecuencias de un líder opositor de haber hecho uso de su libertad como legislador, pero aún más de haber cuidado a México y a los mexicanos votando en contra de esas reformas desastrosas del país. Reforma que la mayoría de los mexicanos quería que fuera aprobada y que quizás él hubiera votado en contra no hubiera sido tanto el problema. El problema estuvo en que, amigos, todos lo vimos en televisión nacional, llamó a los mismos diputados a no aprobar la reforma eléctrica. Tanto así que los encarceló por un rato, un día antes, para que llegaran directo al Congreso y durmieran ahí para que ninguno se eche para atrás votando a favor de esta reforma. Por ello es que los priistas y miles de mexicanos que no estamos cegados somos solidarios y activos y firmes defensores de Alejandro Moreno en todos los espacios y foros para denunciar esta persecución política sin precedentes a un líder opositor. El centro de la conversación y opinión pública debería ser ese, el Estado represor, espía, dictatorial, persecutor y autoritario bajo el que no solo Alejandro Moreno, sino todas y todos estamos en peligro lamentablemente. Pues lamentablemente los únicos que corren peligro son personas como Alejandro Moreno que a través de sus delitos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, están siendo investigados y lo único que al menos lo mínimo que se le pide es que esclarezca de dónde obtuvo tantos recursos para obtener las propiedades que tiene que por cierto ni se acuerda de cuántas son y más que nada que cada semana que sale un audio se revela un nuevo delito por parte de Alejandro Moreno. Así que amigos de Vecino Político, esta es la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Como ven a Lorenzo Córdoba que ahora sí que despotricó en contra de todos los representantes pero más sobre Eurípides Flores que siempre, siempre lo saca de su casillas y por eso es que esta vez no fue la excepción. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita, regálenos su poderoso like y también los invitamos a los otros canales alternos que tenemos, Politiquero y ADN Político. Suscríbanse a los canales para que sigan viendo información actualizada y sepan de toda la información de la política de nuestro país. Amigos de Vecino Político, por mi parte es todo y sigan teniendo un gran día. Es cuanto.